Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora volvemos a revisar mis autos Ticats y en esta ocasión se trata de un set de 5 autos de la marca Matchbox y bueno, en esta ocasión son son solamente vehículos de bomberos precisamente y bueno, además esto yo lo compré hace ya, hace algunas semanas atrás y cuando me enamoré y al tiro decidí comprar este set y bueno y ahora en esta ocasión el video review son para el set MVX Fire Rescue versión Matchbox, bueno, primero que nada estos los voy a apartar y vamos a partir, esto los vamos a apartar y ahora a continuación vamos a partir por el Ford Crown Victoria o quiero decir el Ford Police Interceptor y bueno, como todos sabemos el Ford Crown Victoria fue un automóvil de tamaño completo que, o sea, de tipo sedán que fabricó la Ford Motor Company entre los años 1009, entre los años 1955 y 2011, recordemos que entre 1955 y 1965 se fabricó como coche coupé y entre 1965 y 2011 se fabricó como sedán y vehículo familiar o quiero decir shooting brake y bueno, como sabemos este fue bastante famoso porque este fue bastante famoso por ser utilizado como taxi en Estados Unidos como por ejemplo, como por ejemplo en Nueva York y también se utilizó como coche patrulla de policía y bueno, como sabemos se fabricó en Dearborn, Detroit, Michigan además, además su configuración es la siguiente, posee motor, posee motor delantero tipo V8 y tracción trasera, además, tenía cuatro puertas en su versión sedán y cinco en su versión shooting brake, o sea, familiar además, 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 como todos sabemos, como todos sabemos, también su hermano, uno de sus hermanos premium era el Lincoln Town Car y el Mercury Grand Marquis bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a la historia de este vehículo y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que es de color rojo no es un coche de policía, sino más bien es un automóvil de escolta de bomberos podemos ver que, bueno, como yo ya dije, su carrocería es completamente color rojo podemos ver que tiene simulada la torreta de sirenas, o sea, la torreta luce sirena podemos ver que, bueno, podemos ver que están simulados sus faros transparentes, su parrilla y en medio de ella está incrustado el logo de la marca Ford podemos ver que está simulado el parachoque, o defensa, o paragolpes, como quieran decirle podemos ver que están simulados, bueno, están simulados también sus limpiaparabrisas y sus retrovisores, o espejos retrovisores, como quieran decirle bueno, podemos ver que hacia adentro se puede ver el volante, los asientos y el tablero de este vehículo podemos ver que están simuladas las puertas, así como también las perillas podemos ver que las llantas son en cromado plateado, precisamente podemos ver que dice MBX County, Ciudad Matchbox, precisamente bueno, podemos ver que dice Fire Chief, Jefe de Bomberos ya que, como yo ya dije, es un vehículo de escolta bomberos podemos ver que dice Official Vaccines, Negocio Oficial, precisamente podemos ver que tiene una línea, una línea en forma de Z, que es de color negro, blanco y dorado, precisamente podemos ver más detalles acá, que bueno, podemos ver que están simuladas sus luces su... el maletero también está simulado y también tiene otro emblema pequeño, otro logotipo pequeño, la marca Ford y bueno, podemos ver también que está simulado el espacio para la matrícula o patente, como quieran decirle podemos ver que está simulada también, simulado el parachoque posterior o defensa o paragolpes, como quieran decirle los escape, o tubo de escape, o salida escape, como también quieran decirle, también están simulados muy, muy bonito este autito, y bueno, podemos ver que las ruedas de mi coche giran perfectamente y bueno, vamos... este lo vamos a apartar y vamos a continuación a continuar con la camioneta Ram 1500 y bueno, bueno, acá pueden ver a esta camioneta es una camioneta pick-up de la marca Ram como todos sabemos, la marca Ram la marca Ram pertenece al joven conglomerado automotriz franco-ítalo-estadounidense Stellantis NB, que como sabemos está radicado con cuartel general domiciliado en Amsterdam capital de Países Bajos como todos sabemos Ram pertenece a Stellantis NB que se formó con la fusión, como yo ya dije de dos de dos grandes grupos automotrices que fueron PSA y FCA y es y es marca hermana de otras como por ejemplo Dodge Chrysler Mopar Jeep Fiat Alfa Romeo Lancia Abarth Maserati también está bueno Fiat también está Peugeot Desautomobiles Citroën Opel Vauxhall y la china Donfeng y como todos sabemos ese grupo pertenece a Exor a través de la familia Agnelli bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que esta camioneta es de color rojo precisamente también es una camioneta escolta de bomberos bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que está simulado su su parachoque su parachoque auxiliar y en el que se pueden notar una una luces de sirena bueno podemos ver que están simulados sus faros y detrás de su parachoque auxiliar está la parrilla la famosa parrilla en cruz de la marca de todas las camionetas Ram podemos ver que está simulado su su defensa o para golpes o para choque como quieran decirle bueno podemos ver que sus llantas son cromadas precisamente podemos ver que están simuladas sus sus puertas y sus perillas bueno podemos ver que bueno podemos ver que precisamente pertenece a la ciudad californiana de el segundo como ustedes pueden apreciar dice ahí el segundo fire department o sea departamento de bomberos de el segundo y ahí podemos ver que también tiene el escudo de esta ciudad estadounidense bueno podemos ver que dice utility 331 que quiere decir utility militario 31 bueno podemos ver que ahí dice corte cortesí y ser and service cortesía y servicio precisamente bueno podemos ver que están simulados sus 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 retrovisores podemos ver que las podemos ver que las ventanas son son los cristales de las ventanas tanto de de la tanto la frontal como las laterales y la posterior y la posterior son transparentes precisamente y hacia adentro se pueden ver se puede ver el se puede ver el manubrio o volante como quieran decirle así como también la palanca de cambios y los asientos además aparte el tablero bueno podemos ver que ahí tiene la tapa que tiene simulada la tapa para el tanque de combustible bueno podemos ver que tiene simuladas también sus sus luces posteriores y también está simulado el el portón de ingreso a la zona de carga y podemos ver que tiene simulada su defensa o para choques o para golpes y sus escape o tubo de escape o salida de escape como quieran decirle muy muy bonito bueno también está por supuesto simulada su sus luces de sirena muy muy bonito bueno vamos a ver que las ruedas de mi camioneta giran también perfectamente y bueno ahora esta ahora esta quiero decir la vamos a dejar a un lado y ahora vamos a continuar con el camion Freakliner Basin S-Class M206 Tanker Track que es precisamente este y bueno bueno como todos sabemos bueno acá pueden ver este camion como yo ya dije es un camion aljibe de bomberos como todos sabemos bueno espérenme un momento que es Ya. Bueno, quería decirles que, como todos sabemos, Freakliner es una marca automotriz especialista precisamente en vehículos de transporte pesados. Pertenece, como sabemos, a la alemana Mercedes-Benz AG, o quiero decir, como anteriormente se llamaba Daimler AG. Y recordemos que, aparte de pertenecer a la mismísima Mercedes-Benz, también pertenece, al igual a través de Daimler Trucks North America, a otras marcas tales como, por ejemplo, Thomas Wheel Buses, que es especialista en buses escolares en Estados Unidos, a la japonesa Fuso, la que anteriormente era Mitsubishi Fuso Truck & Bus, y a la también estadounidense Western Star Trucks, y a la rusa Kamas. Bueno, bueno, acá pueden verlo, podemos ver que este camión, precisamente, como yo ya dije, es un camión al jive de bomberos. Bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que entre sus detalles, podemos ver que está simulada la parrilla, además de las luces, los faros, además, las luces auxiliares de sirena están en la parrilla, precisamente, y podemos ver que ahí también está simulado el logotipo de Freakliner. Bueno, podemos ver que están simuladas sus luces, sus luces de la parte de arriba al techo. Podemos ver que están simulados sus retrovisores también. Bueno, hacia adentro se pueden ver los, hacia adentro se pueden ver los asientos, el tablero y el volante de este camión. Podemos ver que están simuladas sus luces, su torreta de luces de sirena. Bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, podemos ver que, si no se ve tan borrosa, bueno, bueno, podemos ver que ahí tiene un escudo de Fire Department, Departamento de Bomberos, y es la unidad número 5, precisamente. Bueno, podemos ver que también están simuladas unas tomas de aires en ambos costados, y podemos ver que está simulada también el compartimento del motor. Bueno, podemos ver que ahí dice MBX County, una ciudad ficticia que hace referencia a Matchbox. Bueno, podemos ver que ahí están los controles del agua, y podemos ver que está simulada también la pipa, la cisterna, y podemos ver que encima de ella están simuladas las tapas donde se deposita el agua. Bueno, podemos ver que sus llantas son cromadas, precisamente, en cromado plateado. Bueno, podemos ver que acá está la escalera donde el operador puede subirse a rellenar la cisterna, la pipa, con agua. Podemos ver que están simuladas sus luces posteriores, el espacio para la matrícula, para la patente. Muy, muy bonito este camión aljibe de bomberos. Y bueno, podemos ver que las ruedas hacen que se deslicen perfectamente. Muy, muy bonito. Bueno, este lo voy a dejar a un lado, y ahora vamos a continuar con la ambulancia de bomberos de Matchbox. Bueno, acá pueden ver a esta ambulancia. Esta ambulancia, como ustedes pueden ver, es de color rojo, con detalles también en blanco y en amarillo. Bueno, podemos ver que, entre sus detalles, bueno, podemos ver que tiene simuladas sus luces, sus seis luces, sus seis faros, su parrilla también, así como su parachoque o defensa o paragolpes, como quieran decirle. Podemos ver que están simuladas también los retrovisores, los espejos retrovisores, su torreta de sirena, de luces de sirena, las luces de arriba de la cabina también. Podemos ver que están simuladas las puertas y las manillas, precisamente. Podemos ver que sus llantas son de color en cromado rojo. Podemos ver que están simuladas también sus luces de sirena auxiliares, también que están repartidas por toda la parte posterior. Podemos ver que está simulada la puerta, donde se ingresa el paciente con camilla. Y también están simuladas las manillas y las luces posteriores. Y bueno, podemos ver también que entre más detalles, bueno, podemos ver que tiene ahí un emblema de ambulancia y podemos ver que dice ambulancia, ambulancia traducido del inglés y dice departamento de servicios de salud, precisamente. Bueno, y ahí dice serving your community, community, serviendo a tu comunidad. Y podemos ver ahí una línea de pulso cardíaco aplicada en color naranja. Podemos ver que tiene las puertas laterales, también simuladas y la ventana. Precisamente, muy, muy bonito está ambulancia. Y bueno, podemos ver acá también los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado. Y bueno, podemos ver que las ruedas de mi ambulancia pueden hacer que se desplace libremente, perfectamente se puede mover. Y bueno, ahora esta la vamos también a dejar a un lado. Y bueno, vamos a terminar con el camión de bomberos, el Fire Engine o, en otras palabras, el Flame Tamer. Y bueno, bueno, este es precisamente un camión escalera de bomberos. Y bueno, también es un vehículo ficticio de Matchbox, como la ambulancia que acabamos de ver. Y bueno, podemos ver que posee una escalera funcional, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, podemos ver que sus llantas son plateadas. Y bueno, podemos ver que tiene tres asientos en su cabina. Y podemos ver que también posee tres limpias parabrisas simuladas en su parabrisas frontal. Bueno, podemos ver que está simulada su parrilla, sus faros, sus luces, su defensa, o para choques o para golpes, como quieran decirle. Podemos ver que está simulada, podemos ver que dice Ladertrack 28. Podemos ver que ahí dice también Fire Department. Y podemos ver que tiene simulado algunos detalles también en este lado. Y bueno, ahí podemos ver ahí un gancho en el que se le puede instalar un remolque. Podemos ver que están simuladas también las luces posteriores y el espacio de la matrícula o patente. Y bueno, también podemos ver acá los mismos detalles ya antes mencionados. Y bueno, podemos ver ahí que dice Fire Department en un escudo, precisamente. También podemos ver que tiene detalles en color blanco y en color plateado. Y podemos ver que, bueno, las puertas están simuladas, al igual que está simulada y detallada la chapa, para, o sea, la perilla, para que el operador pueda acceder al vehículo. Bueno, podemos ver que tiene sus luces de sirena también simuladas. Muy, muy bonito este camión. Y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas pueden hacer que se deslice perfectamente. Y bueno, ahora a continuación vamos a juntar a todos los vehículos de este set. Y bueno, finalmente para recomendarlos, bueno, les recomiendo este set a todos los fanáticos de la marca Matchbox y a los fanáticos de cualquier marca de autitos Tycats y a los fanáticos de los autitos Tycats de emergencia y a los vehículos de cualquier tipo en versión Tycats, también se los recomiendo 100%. Y bueno, este lo compré precisamente en un supermercado acá en Santiago de Chile. Si no me equivoco, creo que me costó 55.000, 55.000, noventa. Ahora, no, no, quiero decir 5.990, eso quería decir, me costó más o menos eso. Y bueno, y además, como yo ya les dije al principio, me enamoré mucho desde la primera vez que vi este set y por fin lo tengo aquí en mis manos. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.